Gracias por ver el video. Bueno, si la está haciendo el presidente electo, seguramente es que ya hicieron el análisis sobre la propuesta y debe tener viabilidad. ¿Pero hay recursos con este plan de entidad? Forma parte de los proyectos y de los programas, tiene que ver con la incorporación de los jóvenes a diversas ocupaciones y también el equipo del próximo presidente ha estado haciendo estos análisis, tanto presupuestales como institucionales. Presidente, ¿qué le quisiera preguntar? Los diputados generales se dieron un aumento para el apoyo a la gasolina, o sea, no les va a afectar el gasolinazo. ¿Cuánto reciben los senadores? ¿Ustedes también se incrementaron esa partida? Primero déjenme ver que la información que se dice de la Cámara de Diputados sea real. No es un documento del Comité de Administración. No sé si es así o no, porque luego hay aclaraciones. Entonces, no quisiera yo hacer un juicio sin tener la información comprobada. ¿Pero de ser así, usted estaría respetando el plan de austeridad que ustedes están implementando? Primero déjenme ver, en efecto, que la información sea así, para que pueda yo emitir una opinión al respecto. Ahora, en este caso, aquí en el Senado, se está llevando a cabo el plan de austeridad que hemos dicho. ¿Pero ustedes cuánto reciben de gasolina? Por ejemplo, usted, senador. No, yo no recibo nada de gasolina. ¿Nun vale de gasolina? No. ¿Ni tarjeta de gasolina? El acuerdo que se tomó es que el apoyo de gasolina es para los vehículos utilitarios del Senado, o sea, los que llevan la correspondencia, los que realizan funciones administrativas. ¿Pero vía grupo parlamentario no les depositaron ayuda para transporte y gasolina? Para gasolina, no. Gracias, presidente. ¿No habrá sorpresas en el futuro que salgan estos vales y que digan que sí, cada senador recibe del erario de esta Cámara un presupuesto para esa situación? En el acuerdo de austeridad que se aprobó por el Pleno, no existe una partida para estos vales de gasolina. En cambio, se aclara que este tipo de apoyos son para los vehículos utilitarios del propio Senado, es decir, los que realizan funciones administrativas. A veces ocurre que los senadores tienen derecho a un vuelo, por ejemplo, o a varios vuelos cuando viven en la Ciudad de México, pero los legisladores que son de la ciudad o de las entidades cercanas les otorgan un apoyo en gasolina porque ellos no utilizan avión. ¿No es el caso? Pues déjenme averiguar con el área administrativa, no tengo los elementos de que esto sea una línea general, ¿no? Rigor, rigor para la austeridad. Bueno, yo creo que el Senado ha sido bastante riguroso en la austeridad, yo estoy muy contento con los senadores y senadoras, han ayudado muchísimo. Imagínense, se eliminó un bono de bienvenida de casi 400 mil pesos, se eliminó la pelujería, se eliminó el salón de belleza, se eliminaron también los bonos por estímulos de evaluación del desempeño, también se quitó el complemento de aguinaldo que duplicaba el aguinaldo, se quitó el seguro de gastos médicos mayores con cargo alerario, se quitó el seguro de separación individualizada también, es decir, sí ha habido rigor. Yo creo que las senadoras y senadores han respondido muy bien con el plan de austeridad que el Senado ha tenido a bien aprobar. Ha sido riguroso, ha sido fuerte y es histórico. Ahora, por primera vez, se está reduciendo el presupuesto del Senado rumbo al ejercicio fiscal 2019. Y me parece que además han colaborado muy bien las senadoras y los senadores. Se redujeron las partidas para los grupos parlamentarios en un 50%, se redujo el número de comisiones casi en un 50% en términos reales. Entonces, yo creo que se ha llevado a cabo de manera muy bien el programa de austeridad y han colaborado mucho los grupos parlamentarios y todas las senadoras y todos los senadores. Presidente, ¿esta administración no ha contratado a nuevos funcionarios? ¿O son los que ya estaban de las legislaturas anteriores? No, bueno, hay algunos nuevos y hay algunos que estaban en las legislatorias anteriores. ¿De los nuevos se podrían conocer sus salarios y sus cargos? Yo creo que sí. De todas maneras, no ha habido muchos nuevos nombramientos. Y por otro lado, también es muy importante señalar, más allá de eso, más allá de quién está en una función, es importante que en los altos niveles se redujo el salario de los altos funcionarios también en un 30%. Muchas gracias, presidente.